Mire, en la segunda fecha que se jugó la noche anterior del campeonato... ¿No tiene la primera? Sí, la primera también la tengo. Le voy a entregar la primera fecha, permítame un segundo, yo voy para la primera fecha obviamente. Porque entre otras cosas he visto unos críticos de los juegos que no sabían siquiera que había comenzado la competencia el sábado. Imagínese. Mire, en la primera fecha Tolima le ganó al Valle 52-39. Un bajo puntaje. Un muy bajo puntaje. Bogotá le perdió con Santander 44-50. También bajo. Bajo el puntaje. Antioquia le acomodó a Cundinamarca 63-31. Ella subió. Sí, señor. Y chocó... Muy regular en Cundinamarca. Sí, y chocó apretado. Le ganó 68-63 a Boyacá en un partido apretadísimo. Pero muy bueno, mire el marcador 68-63. Sí, señor. El más alto creo, si no me equivoco. Apretado y emocionante, ¿oyó? De esa primera fecha. De esa primera fecha. Apretado, pero el partido emocionante. Emocionante porque fue un tú a tú. Ese fue un partido como las películas. Donde las jugadoras se lesionan, las recuperan, vuelven a la cancha, vuelven y se lesionan. No sé qué tan bueno haya sido eso. Se salvó el partido, pero no sé si eso haya comprometido el futuro de las niñas en el campeonato. Comprometió el partido, comprometió el partido de anoche. Comprometió el partido de anoche porque no hubo rotación. También estaba reventada. Reventada. Anoche, cuando se pierde con Valle, por lo que se pierde, que es un marcador súper abultado, porque se pierde 74-40. Es un marcador muy abultado. Donde un equipo Valle, uno sí, con unas jugadoras correlonas. Es que todo el mundo, si usted ve ese torneo, los técnicos, todos los técnicos están rotando. Tienen buenos equipos. Tienen buenos equipos y no podemos... Buena banca tiene... ¿No es el Chocó el equipo más lento a la hora de salir al ataque? Tiene dos jugadoras rápidas. Rápidas que son Melani y Yajaira. Pero a rato me parece que pecan también de individualismo. Sí, pero porque... ¿No tiene más que hacer? Sí, son las jugadoras comprometidas. Pero el equipo es muy lento. A la hora de atacar y volver es supremamente lento. Y son las jugadoras comprometidas. ¿Por qué es que uno no ve uno planteamiento en el equipo? Son las jugadoras comprometidas. ¿Por qué, Rafa, nos hacen tantos puntos desde afuera de tres? Trabajamos muy mal la zona. Estamos muy despejada la zona. Y no tenemos concentración en el momento. El equipo no está concentrado. No, y nos rompen con mucha facilidad. Trabajamos mal afuera, porque inclusive no estamos marcando contra Boyacá. Nos hicieron cualquier cantidad de puntos de tres. Claro, y ayer también. Y ayer, ayer, el equipo Bayuno no trabajó tanto de afuera, sino que nos trabajó mucho adentro con la poste que tienen. Pero cuando intentaron, sobre todo con la 14, cuando intentaron de tres puntos... No, pero es que la 14 nos hizo fiesta anoche. Cada chiqui hizo, los hizo. Sí, la 14. No fue la prioridad de Valle. Lanzó sin que nadie le hiciera ni siquiera una sombra. No, no, no. Esas son de las veteranas del equipo. La 13, la 14, son de las veteranas. Y esta niña que ya, hermano, la 4 de Valle. La 4 de Valle. Que es una locura, la peladita. Bueno, en fin. Que eso era lo que esperaba, entre otras cosas, el profesor Cárdenas. Pues, porque se fue muy aburrido en el primer partido. Mire, Santander ayer perdió con Tolima. Que es el equipo... Perdió 38-57. Antioquia ganó 73-49 a Boyacá. Bogotá le ganó a Cundinamarca 59-26. Se recuperaron las bogotanas. ¿Cundinamarca 59-26? 59-26, como le decía. Bogotá no es tan fuerte como... No. No. ¿Con Bogotá puede hacer un partido...? Mire, es que partido, con lo que vi ayer, se puede hacer. Cundinamarca... A Cundinamarca habría que ganarla y no pongamos... Si Cundinamarca no gana, estamos... Sí, Bogotá. Porque, entre otras cosas, el problema es que nosotros tenemos... Tenemos que ver a quién canasteamos, porque hoy tenemos menos 27 puntos... Claro, claro. Y debería ser a Cundinamarca. Tenemos que canastear y tenemos que recuperar. Es el equipo... Nosotros con Antioquia no vamos a ganar. Es el equipo de menos estatura, entre otras cosas. Con Tolima muy difícil. Con Tolima, dificilísimo, porque es un equipo muy bien trabajado y que tiene... Tiene tres jugadoras. Las dos de experiencia, que son la once. Arias. La trece. A la once, que es a Jané Arias. Tiene a la trece, que es una mujer que alguna vez tuvo un paso por NBA. Y a una niña, la número nueve, de apellido Carvajal, que anoche hizo veinte puntos, que es de referencia en este equipo. Creo que... Mire, si usted me pregunta a mí, ¿cuál equipo podrían ser los finalistas? Yo veo esa final entre Antioquia y Tolima. Sí, señor. Antioquia y Tolima. Son hasta ahora los equipos más consistentes que he visto. Valle es a primera salida y Valle es trabajable. La paz que no teníamos con qué. Claro, Valle es trabajable y se le puede traer entre otras cosas. Hoy va a las cinco de la tarde a Antioquia y Valle. Ese es un clásico. Ese es el partido que hay que ver hoy. Y hay que decirlo, Jairo, hay que decir una cosa para los televidentes a las cinco de la tarde. Hay que subir temprano. Hay que decírselo a los televidentes. El torneo como tal, el torneo de baloncesto, ha sido un torneo emocionante. No han sido esos torneos aburridores que se ven en esta rama, en lo femenino. Ha sido un torneo interesante, sabroso, con buenos partidos. Porque todos los partidos son buenos. Mire, por lo menos a la una de la tarde hoy. Discúlpeme, don Luis Jafé. Una de la tarde hoy, Bogotá contra Tolima. Ese es buen partido. Es un buen partido, ¿sabes? Sí, Cundinamarca, Boyacá. Aquí lo voy a Boyacá. Sí, Boyacá. De Boyacá. Mire, entre otras cosas, Jairo. Boyacá le corrió a Chocó como si fuera el local. Pero estaba pagando, estaba pagando. Ayer estaba pagando un poquito. El día del partido de Bogotá dio ganar honradamente a Chocó. Tiene mejor equipo. Boyacá, Boyacá, Boyacá. Boyacá le dio ganar a Chocó, tiene mejor equipo. Tiene mejor equipo. Pero pagó tributo a ese despliegue físico. Se quedaron. Y lo otro. Mire que ellos reaccionaron cuando había descanso, salían con todo. Claro. Fue un rato, estaban quedados. Exactamente. Es que mire, yo sinceramente a Chocó no le vi trabajo de equipo. Sí. Fueron individualidades, tres individualidades. No se ve el trabajo de equipo, es cierto. Que le pusieron ganas, que corrieron, que le pusieron el alma. Y el trabajo de equipo no se vio ahí. Una pregunta rápida. La número cinco de Chocó. Para uno, dicen que está pasando por un mal momento porque es muy buena jugadora. Sí, está pasando por un mal momento. Y hay que entender una cosa. Esta es una niña que ya se casó, tiene su hijo, un hijo muy pequeño. Tiene que estarlo, inclusive no sé si todavía lo amamante, pero entre otras cosas, físicamente hoy no está. No está porque también le toca duro a una mamá. Cuando uno es papá, mamá, o sea, que le toca tranochar. O sea, que ya refuerzo el equipo. Ya refuerzo el equipo. Entonces, le toca también pesado. Y no está pasando por un buen momento. Me parece que Chocó no... Entre otras cosas, yo considero, yo considero que, sí, la idea es ir a hacer un buen torneo y ver qué podemos hacer, porque estamos en casa. Pero si tenemos una banca, la banca la tenemos que rotar. Y la tenemos que rotar para darle a esos tres refuerzos. Y déjeme destacar a la número seis. La niña que también juega con la universidad que tiene, que ha sido Guerrera. ¿Cuáles son los refuerzos, Rafa, del equipo? Ya Merlin. ¿La cinco? La ocho. La ocho de refuerzos. La ocho, Melani y la diez, Gamboa. Ya Jaira. O sea, que está jugando prácticamente con el refuerzo. Vamos a jugar, claro. Ese es la base del equipo. Y la jugadora número seis, que también ya está estudiando en la universidad, que juega con el equipo de la universidad, pero que está dentro de la categoría. Dentro de la categoría, que es la que tiene dieciocho años, si no me equivoco. Esa muchacha, no me acuerdo el apellido, pero ella nos ha dado una mano súper importante. No mete lona, pero al menos la pelea va, corre, corre, rebota. Rafa, la número siete, que la había ayer, después del segundo cuarto. No la utilizaron el sábado, pero es una muy buena jugadora también. O sea, es que hay que darle rotación a la banca. Me decía alguien de la tribuna, que apresó el primer de los técnicos, que juega un partido apenas con seis jugadores. Y le gusta rotar. Y hay que rotar. Y sobre todo en esta clase de torneo donde no tenemos... ¿Qué pasa lo que le pasó ayer? Y sobre todo en esta clase de torneo donde no tenemos un equipo muy fuerte, porque hay que decirlo, tenemos allá Jaira Melan y allá Merlin, pero no tenemos un equipo muy fuerte. Cuando usted no tiene un equipo muy fuerte, o sea, trata de trabajar con eso. ¿Qué pasa lo que pasó ayer? Mire, ayer prácticamente jugó fue la banca. Y jugó a la banca porque las principales estaban agotadas del partido del sábado. Se te había ido el otro equipo. Me llama la atención que en el Banco de Chocó habla todo el mundo. Aquí me acaba de pasar una imagen donde están en un time, y está hablando la delegada, pero no habla el técnico. Sí, no, eso es una... Sí, los basquetbolistas que están cerca del Banco de Chocó, también los ve uno dando instrucciones. No, eso es el desespero. No, eso es el desespero. Al actuar lo viene de arriba. No lo van a ir, está en el último calor. Se iba a romper las cuerdas. Sí, claro. Eso es el desespero. Aquí la gente... Las ganas. La gente es difícil, porque es el desespero del lucho. Si a usted le tocó salir, ir con cimarrones afuera, y usted ve la cosa otra de tamaño. Pero en Quindó, Chocó... Todos somos técnicos. Todos somos técnicos. 7.50 de la mañana. Así es que está el plato servido. El fin de semana tendremos ya la actividad de baloncesto masculino, que también promete ser... Ese sí que promete ser un gran torneo, ¿no? Un torneo excelente. Edgar va o no va? Edgar va. Él tiene que ir. Edgar acompaña a Chocó. Ayer me decía... Me dice Luis Afeca, ayer le dijo el que no iba. Pero ayer le dijo que iba. Ayer corrió y aspiramos y esperamos que Edgar Moreno acompañe al Chocó. Es que, mire, Edgar está físicamente bajo. Pero Edgar, después de que esté en el torneo... Motivado. Motivado. Y entre otras cosas, con lo que veo de equipo, tenemos para pelear. No sé cómo venga el otro equipo. Meta viene muy fuerte, Bogotá viene muy fuerte. Antioquia viene muy fuerte. Ya se lo voy a decir. Ya me dijo Meta, me dijo Bogotá, me dijo Antioquia, Chocó. ¿San Andrés? Santander, San Andrés, Magdalena, Guajira. ¿Cuántos son entonces? Son ocho equipos. Ustedes lo voy a decir. Ya me dijo Meta, me dijo Bogotá, me dijo Antioquia, Chocó, Meta, San Andrés, Santander y Magdalena. Este es el torneo masculino. ¿En qué grupo estamos? No, no, no. Es todo contra todos. Ah, de los que están dando bien ni Tolima, ni Cundinamarca en masculino. Es que Tolima nunca ha sido fuerte en masculino. Tolima ha sido fuerte en femenino. Tolima toda la vida y ha sido campeón. Ha trabajado muy bien en femenino. Pero Cundinamarca sí había sido fuerte en masculino, ¿cierto? Cundinamarca porque hoy tiene equipo profesional, pero él recoge, es que Cundinamarca recoge de todas las poblaciones y contrata, ¿no? Pero tengo entendido que los equipos se han armado, inclusive la Liga Direct TV, por ahí sacó un listado de los jugadores de la Liga que van a reforzar los equipos. Entonces, vienen muy bien reforzados. Lógicamente, nadie quiere perder. El Euterio está con Chocó, ¿no? Michael Inestrosa, que son hasta ahora los dos refuerzos que han jugado, pero ahí dentro de la... ¿El equipo a esta distancia ya está inscrito? No, no, todavía falta... ¿De congresión típica? Exactamente, ahí inscriben porque ya hay definido, tengo entendido que el profesor Abimael tiene definido 10 jugadores. Esta es la decisión de Edgar que aspiramos que esté y nos acompañe. Y de otro jovencito, que creo que llegó ayer lo vientre. Hay un muchacho de Lloro... Hay un muchacho de Lloro también que viene como refuerzo. Tiene que estar entonces dentro de la edad porque... Sí, es que Abimael tiene cómo escoger. Abimael tiene dónde escoger. Con San Andrés va a jugar Cardona, que jugó con Cimarrones. Larry viene con San Andrés. Y que jugó con... Ahora con Piratas. Con Piratas. Pero eso juega como refuerzo. Pero viene a jugar con San Andrés como... Como refuerzo. Sí, como refuerzo. Sí, Larry viene con San Andrés. Muy bien, señores. Vamos a esperar. Ese va a ser, Airo. Ese va a ser un torneo sabrosísimo. Si este femenino ha estado bueno, el masculino va a estar mucho mejor. Y vamos a tenerlo desde el día sábado aquí en Quindó ese torneo. Muy bien. Siete de la mañana, cincuenta y tres minutos. Cambiamos de tercio, señores. Miren, las niñas del integrado, del IDFM, están a realizar mejor una feria el viernes, que es donde las niñas escogen la modalidad en la que quieren inscribirse. La llamaban de décimo y once. Estaban allí promocionando cada modalidad. Tenía una delegada que contaba las bondades de esa modalidad. Las visitamos, las acompañamos el viernes anterior. Y hablamos con su rectora, que nos ha contado de esta actividad. Y ha hecho una invitación también a participar de la actividad del próximo 21 de noviembre, cuando alumbra el sector del integrado, con luces navideñas, con arreglos navideños. Todo eso es producto de la actividad que cumplen tanto las niñas de la ANESA como del integrado. Mire, y a propósito, ahora que usted dice, lo de Navidad, ahorita que venía hacia el canal, venía una niña que la traía a su papá del integrado. Llevaba un arbolito prácticamente de Navidad muy hermoso. Creo que hechas por ellos, ¿no? Aquí nos mostramos, Rafa, nos mostramos todo lo que han hecho ahí, cualquier cantidad de arbolitos allá en un salón grande. Que va a quedar muy bonito. Los van a utilizar, va a quedar espectacular. Y ese mismo día, el 21, están las luces de la ciudad, según todo parece indicar. Ah, qué bien. La alcaldesa pidió, esa actividad era para el 14, el integrado, y la alcaldesa les pidió que la corrieran para el 21, para hacer una sola actividad. Que entre otras cosas... No es el día del cierre de los juegos. Que entre otras cosas, mire, Jairo y Rafael, este 21 de noviembre, que se va a inaugurar el alumbrado aquí en Quibdó, creo que es la fecha más temprana que lo van a hacer aquí en Quibdó. Porque recuerde que en alguna ocasión alumbraron como el 20 de diciembre. Pero a ver, Lucho, si eso va a ser así, ya deberían de estar trabajando. Pues claro. Ahí es donde me sirve la duda. Pero si anuncian que el 21 se va a prender el alumbrado, se supone que... Usted puede anunciar lo que quiera, pero es que eso demanda tiempo. Usted ha visto que están trabajando alumbrados aquí, ¿no? Mire, entre otras cosas, la única preocupación que tiene mucha gente es... Hoy le están trabajando al Parque Manuel Mosquera Garcés, y no sé cuándo entreguen el Parque Manuel Mosquera Garcés. Usted sabe que el Parque Manuel Mosquera Garcés convoca muchas de las personas, y los de aquí más los que vienen. Ese es un punto referente, en la época navideña de Quibdó, ahí es donde se cumplen las novenas para todo el público. Tradicionalmente han sido allí el pesebre está ahí. Claro, claro que sí. O sea que este año no creo que alcance. No creo. Vamos entonces al testimonio de la rectora de IEFEM. Este año, el IEFEM, dentro de su proyecto ambiental, estuvo trabajando el concepto de material reciclable. Cómo nosotros, a través de la reutilización de desechos, podemos hacer cosas muy creativas y muy hermosas. El concepto de este año fue la Navidad. Por ello, el día 21 de noviembre, vamos a tener una actividad cultural, donde las niñas le mostrarán a la comunidad en general, le mostrarán todo lo que hicieron con material de desecho. Los invitamos, vamos a iluminar toda la cuadra, arrancando desde la carrera sexta hasta la esquina de la carrera cuarta, sobre la treinta y uno. A las siete de la noche estaremos prendiendo todas las luces que las niñas pudieron hacer, todas esas bellas creaciones que pudieron hacer y que son para la Navidad. Para que ustedes también empiecen a mirar que todo ese material de desecho lo pueden reutilizar y pueden hacer cosas hermosas para el hogar. Y además, también ahorramos un poquito de dinero. También ayudamos a cuidar el medio ambiente. Quedan totalmente invitados toda la comunidad de Quinto.